Un intenso movilicio es un policía que accedió durante este lunes en el municipio de San Nicolás de los Garza, ante el reporte de una balacera en el cruce de Rómulo Garza y Juan Pablo II. A la llegada de las autoridades se estableció que los hechos corresponden a una ejecución de un hombre que se reclaba a bordo de su vehículo. El homicidio se registró frente a una gasolinera y el auto quedó sobre la lateral de Rómulo Garza. Al sitio se movilizaron paramédicos, quienes confirmaron el deceso del sujeto aún no identificado. Este crimen se suma a los más de 14 que se contabilizaron hasta la semana pasada. Para Noticias.mx, Rodolfo García.